Todo listo para el evento académico, más importante del mundo, magnas conferencias impartidas, los más destacados especialistas, abordando temas como ejes de construcción de una nueva agenda para la transformación de la educación, la educación hacia el 2030, evolución, tecnología y didáctica, la formación del pedagogo, Aprendizaje Interactivo, capacidad crítica, un requisito indispensable en la función del universitario, el modelo pedagógico online, nuevas tendencias en el diseño curricular, la escuela que aprende, la importancia de promover la educación bilingüe alrededor del mundo, todo un abanico de posibilidades para el aprendizaje y la diversión, el Foro Mundial de Universitarios 2012 será una experiencia inolvidable. Del 8 al 12 de agosto, Congreso Mundial de Estudiantes de Ciencias de la Educación, conocimiento y experiencia a tu alcance.